La señora Maratelo, profesora de danza del Club Defensores de San Antonio de Litín, nos comentaba que participaron de distintos certámenes en las categorías que practican dicha danza en esta institución. Maratelo, profesora de baile. Bueno, Mara, tuvieron competencias, ganaron. Bueno, comentanos un poquito esto del baile que están haciendo acá ya hace un tiempito en San Antonio de Litín. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, este año tuvimos la posibilidad de ir a dos certámenes. En el mes de junio fuimos a Villa María Danza y en el mes de julio hemos ido a Belville Danza con tres de los grupos, el grupo Baby, el grupo Infantil y el grupo Juvenil, obteniendo muy buenos resultados, primeros, segundos puestos, terceros. Y bueno, en Belville también uno de los grupos, el grupo Infantil, ganó una beca para participar en el certamen interamericano de la hermandad que se lleva a cabo en noviembre en la localidad de Cosquín por ser una coreografía destacada con el ritmo reggaetón. Así que, bueno, seguimos trabajando, nos seguimos preparando para poder dar lo mejor de nosotros. Mara, ¿tenés varios grupos de distintas edades? Sí, tengo grupos de diferentes edades, incluso tengo alumnos con los que trabajamos para el festival, para los certámenes, y tengo grupos de mujeres que vienen, digamos, con el solo objetivo de moverse, de pasar el rato, de divertirse y de hacer actividad física. Así que es muy bien variado, digamos, lo que yo realizo y también son, valga la redundancia, muy variados los grupos. ¿Ya llevas cuántos años aquí en San Antonio haciendo esto? Y este es el sexto año que estoy trabajando acá en San Antonio y la verdad que, bueno, estoy muy contenta porque siempre se mantiene el número de gente, se van renovando, obviamente. Algunos dejan, otros vienen, otros retoman. Y la verdad que, bueno, que es muy gratificante trabajar de lo que a uno le gusta. A mí me encanta bailar, me encanta enseñar y la verdad que es un placer enorme para mí dedicarme a esto. Mara, ¿tienen alguna competencia ahora próximamente? Y ahora nos estamos preparando porque hay varias opciones, vamos a ver con cuál opción nos quedamos, pero los próximos certámenes en septiembre en la localidad de La Falda, en octubre en la localidad de Córdoba y en noviembre en la localidad de Cosquín. Así que estamos trabajando y, bueno, vamos a ver a cuál de esos certámenes podemos asistir porque, bueno, obviamente que también implica, digamos, un movimiento económico para las familias importante porque el tema del traslado y demás, bueno, es todo un gasto. Así que, bueno, se hace lo que se puede en ese aspecto, pero lo importante es que, bueno, es que se trabaje y que podamos participar en alguno de los certámenes, por lo menos. Mara, ¿cómo tienen que hacer para participar en esto? Para poder asistir a las clases, bueno, se pueden acercar, hablar conmigo, me pueden contactar personalmente o vía Face y, bueno, hacer las consultas que quieran. O sea, acá la verdad que las puertas están siempre abiertas y, bueno, y trabajo con mis alumnas más pequeñas, tienen dos, tres años, hasta personas adultas, o sea, adultos mayores. Así que, bueno, el que tenga ganas de divertirse, de hacer alguna actividad física, de moverse, los invito a que se acerquen a presenciar alguna de las clases y, bueno, bienvenidos sean. Vamos a decir que es aquí en el Centro de Jubilado. Sí, es en el Centro de Jubilado, los días martes y jueves, a partir de las 14 horas estoy, hasta las 21 horas, así que se pueden acercar en cualquier momento. Y aprovecho la ocasión también para invitarlos, vamos a hacer nuestro festival anual de danzas el sábado 19 de noviembre. Se viene con un montón de sorpresas, con música de diferentes épocas, así que la verdad que va a ser muy novedoso y estoy segura que va a gustar mucho, así que están todos invitados, que no se lo pierdan. Mara, felicitaciones y seguí con toda esta fuerza que realmente lo estás haciendo muy bien. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por tenerme en cuenta y, bueno, saludos a todos. Linian y Macarena, con el grupo acá de baile, bueno, que salió en segunda en la competencia. Macarena, contanos cómo ha sido tu experiencia. La experiencia fue muy linda para mí y creo que para mis compañeros también y la pasamos bien. ¿Qué bailaste? Bailamos un pop y reggaetón. ¿Y reggaetón? Sí. Lilian, ¿tu experiencia? Sí, también fue muy linda. Fue en Belville, un certamen donde fuimos. ¿Vos también bailaste lo mismo? O sea, ¿bailaron todos juntas? Sí, bailamos reggaetón y pop latino. Bueno, ¿te tenés pensado ahora que saliste a la fama y te seguís compitiendo? Sí, sí, sí. ¿Te gusta el baile? Sí, me encanta. ¿A vos, Macarena, te gusta el baile? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Pensas bailar en el futuro cuando seas grande a ser bailarina? Sí, puede ser. ¿Sí? ¿Lo has pensado? Sí. Bueno, felicitaciones a todas y gracias por la participación. Disfruta la televisión, disfruta Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.